Regresas y lo haces bateando un doblete, impulsando la primera carrera del equipo. ¿Cómo te sientes en lo personal? Estás bateando por encima de 300 en estos momentos. Sí, gracias a Dios regresé. Un poco incómodo de brazo, pero no es una cosa que... No, no puedo jugar. Sí podía jugar y hablé con el manager que sí podía jugar y me puse a jugar hoy. Pero ya ustedes saben, entré confiado como siempre he jugado y como en primera... De la casualidad que mi primer hit fue doble y le impulsé. No, me sentí muy contento de tener como ese empiezo después de haber venido a una lección. Trabajé mucho cuando se acabó la temporada el año pasado y en el pin training, como usted dijo... Le dije que este año iba a ser una Disney diferente porque sé lo que a Disney hizo después de la temporada en la season... En la temporada muerta, sé lo que hice y yo pienso que cuando tú trabajas duro... 95% te puede salir la cosa bien. Pero sí, estoy contento y contento también porque la gente de Miami me apoyan y apoyan al equipo... De verdad, muy contento.